Hola amigos y como ustedes pueden ver ya estoy caminando entre los campos lindo muy lindo amigos vamos a probar trigo parece un poco como la leche tiene sabor la leche si me gusta el sol es muy fuerte ahora es 32 grados no hay nadie solamente yo yo encontré como puedo arreglar un poco de mi problema con el sol por eso me pones de capucha ahora me siento más cómoda mucho trigo todavía no está listo porque no tiene calor amarillo seguro pero otro campo he visto otro campo cuando llegamos en el coche y el dueño de los campos me dijo que este que otro campo es el campo primero donde después de una semana van a empezar así como recoger el trigo con cosechadora por cierto casechadora una de los casechadores está por allá en mis videos de anterior año yo les mostraba yo les mostraba a esta máquina gigantesca por dentro y por afuera también amigos mira les quiero presentar esta planta esta planta se llama snych todo esto todo esto todo esto se llama snych la planta y es la planta muy famosa en rusia porque durante de la segunda guerra mundial cuando los rusos no tenían que comer comían esta planta snych sobre esta planta dicen que salvó muchas vidas pero por ahora nadie come nunca escuché que alguien dijo que voy a comer snych no nunca escuché amigos que pena que no puedo invitar a todos ustedes a disfrutar este día conmigo disfrutar este campo juntos a todos a 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 Amigos, ahorita mismo les doy mis razones porque me encanta estar en los lugares donde no hay nadie. Cuando no hay nadie, tú puedes hacer todo lo que quieres. Nadie va a decir que tú tienes locuras en su cabeza. ¡Nada! Puedes hacer todo lo que quieres, nadie nunca va a saber. No hay obligación de hablar. No, no, no. Tienes que hablar con nadie, puedes hablar solamente con su mismo. Y sin explicar nada a nadie porque no me gusta nunca jamás explicar algo a alguien. Bueno, no me gusta explicar cosas. Por eso me gusta tener mucho tiempo estando sola porque quiero tomar las decisiones sin otras personas. Yo creo que entre una persona y la naturaleza hay algo muy serio y cuando caminas estando sola en naturaleza siempre puedes sentir esto. Es como cuando, por ejemplo, estás en el bosque y puedes abrazar, abrazar un árbol. Si nunca han hecho esto, tienes que hacer, te recomiendo mucho porque cuando tú abraces a un árbol puedes sentir esta fuerza que tiene por dentro, puedes sentir, no sé, puedes sentir como que tiene una vida dentro. Es, es, es muy impresionante, en serio. Muuu… las , las vacas. Uy, que me miras así, te das miedo. muchas gracias amigos por ver este video espero que les haya gustado así como a mi por favor no olvides regalarme su like suscríbete a mi canal les mando un besoto gigantesco desde el campo y nos vemos pronto en mis próximos videos chau chau